A todos nuestros amigos de Noticieros CableRB, el día de hoy nuestras cámaras se vinieron Pues al Panteón Municipal de Río Verde, donde vamos a realizar un recorrido en todas y cada una de las áreas Vamos a entrevistar a algunas personas, vamos a ver cómo se ha realizado, se ha desenvuelto el comercio también Que es una parte importante de este 2 de noviembre Y pues vamos a ver este recorrido, vamos a ver que nos encontramos Todas aquellas personas que el día de hoy no pudieron venir Aquí les dejamos una parte de cómo se vive el Día de Muertos aquí en el municipio de Río Verde Marilena Saavedra Y Marilena, ¿qué significa para ustedes como comerciantes este tipo de espacios para vender, para ofrecerle a la gente Pues un regalo o una ofrenda que llevarle a sus seres queridos? Pues se haga de cuenta que como para mí es como que si fuera una fiesta Y aparte pues nos deja ganar algo, cada año nada más ¿Cuántos años tiene ya viniendo? Como 25 ¿Qué le ha tocado ver a lo largo de estos 25 años? Pues casi siempre lo mismo, sí, sí Antes venían así a hacer como los velorios de los niños de la edad y eso Pero como que ya no hacen ese festival Antes sí, se hacía bonito pero como era como que ya no Ajá, y el panteón también como que no me agradó tanto como Sí, le faltó algo, alegría ¿Cómo han visto las ventas en este, en ese sentido? Ah, mire, este, pues que creo que gracias a Dios este, en este año está bien Porque el año pasado sí estuvo así, muy así Y no, y este año gracias a Dios sí, sí ha habido venta, gracias a Dios ¿Pese a las inclemencias del clima? Sí, sí, gracias a Dios, ajá, gracias a Dios este año nos ha ido más o menos Pues platíquenos, ¿qué es lo que le ofrece a la gente en este día? Ah, pues aquí vendemos cimpasúchil, vendemos flores, vendemos este, ¿qué más? Coronas, coronas, ajá, es lo que aquí comerciamos nosotros ¿Desde qué precios accesible a la gente? Ah, tenemos, pues lo más así son los de 50, de 50 al ramito, el cimpasúchil a 25 Y ya, pues si quieren 10 pesos, 20 pesos o lo que gusten, se los vendemos Pues invita a la gente que tengan y que les consuman aquí Ah, sí, que los tengan Yo quiero que vendamos todos y que Diosito nos bendiga a todos, ajá Gracias, ¿algo que le quieras decir a la gente? Pues que vengan a comprarnos, que vengan a comprarnos para que nos apoyen Y para que pues les lleven a sus difuntitos, para que se pongan bien alegres sus tumbitas Así Muchas gracias, doña María Sí, de nada, ajá, que Dios los bendiga a ustedes también Más del Rosario López Torres Doña Rosario, pues el día de hoy, 2 de noviembre, ¿a quién viene a visitar? A mis papás ¿Qué significa para ustedes venir cada 2 de noviembre? Este, pues, saber que estamos, que estamos con ellos Ajá, que estamos con ellos aquí presentes el día También como cuando viene uno que cumplen años o así El día en que fallecieron también Ajá ¿Y el día de hoy quiénes le acompañas? Veamos que había mucha gente que no nos veía Pues ya se quitaron, son mis hijos Mi yerno, mis nietos Ajá ¿Qué es lo que traen? Pues, pues, flores, es impazuchel Y florecitas para ponerle, para arreglarle Hoy, porque, pues, somos más familiares Pero, pues, hay veces que no sé Porque ellos no vendrán, no sé Pero, pues, yo sí, yo siempre he venido ¿Ya cuantos años viniendo? Pues, es lo que me estaba fijando yo Ahí, que ella ya tenía 35 años Y para nosotros fuimos 14 de familia de ellos Fuimos 14 y les digo, no, pues, ella tenía 35 años Cuando ella falleció Y para tantos hijos que ella tuvo ¿Qué es lo más bonito que recuerda de sus papás? Pues, que nos mandaban a la escuela Que nos regañaban Los recuerdos que uno tiene O sea, que nos pegaran así, que digamos, no Pero, pues, ¿verdad? Uno recuerda uno que sí Cuando uno hace uno travesuras, pues Tenía que regañarlo a uno Pégales poquito Pero sí Pues, el día de hoy me decía que viene con sus nietos Este, inculcándoles esta parte de las tradiciones mexicanas Pues, sí, para que ellos vayan viendo, ¿verdad? Que como, yo como su abuela Que ya también yo soy grande Ya ellos puedan venir también a visitarlo a uno Para ellos Que ellos vayan viendo dónde están y todo Donde queda uno y todo ¿Algún mensaje que le quieran mandar a la gente este 2 de noviembre? Pues, que vengan a visitar a sus familiares Porque es muy bonito venir aquí Como no los ve uno Y, pues, que vengan a ver Arreglar su tumba de perdido de vez en cuando Porque hay muchas tumbas que están abandonadas Y, pues, uno quisiera, ¿verdad? Traer, ponerles Pero, pues, no sabemos ni quiénes son Nuestros familiares Pero hay muchas tumbas abandonadas Por ahí Que he visto No, no, llovido Pero como quiera, gracias a Dios Aunque sea poquito Porque Por la lluvia El Euterio Rico Faustino Don Euterio Este, ya cuántos años Viniendo a traer la música Los 2 de noviembre Aquí al Panteón de River Pues Del tiempo que tengo Como unos 3 años Esto Empecé a venir Sí ¿Y qué significa para ustedes Traerle música A los difuntos? A A Alegrarlos Por este día Este Con mis canciones Especiales Para Para ellos Que ya no existen Aquí en este mundo, ¿verdad? O sea, en esta vida Esta que dice Te vas Ángel mío Ya vas a partir Dejando Mi alma herida Un corazón A sufrir Te vas Y me dejas Un inmenso Olor Recuerdo Inolvidable Me ha quedado De tu amor Esa es la que más me piden Y yo Yo les cobro 20 pesos Por melodía Sí Sí Para Para no castigarlos Para no castigarles la bolsa Sergio Calderón Torres Sergio, platícanos El día de hoy Andas trabajando ¿Qué andas haciendo? Lavando tumbas ¿Y cómo fue que te animaste? Cuéntanos No, pues es que yo no Yo nomás me vine Y empecé Y me hablaron Y Y ahí Desde ahí empecé ¿Es la primera vez que lo haces? No, esta es la segunda vez Y es difícil Cuéntanos ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se acercan a la gente? ¿Cómo le dicen? No, pues no es difícil Y ya nomás nos acercamos Y le decimos Que si quiere agua Para la tumba Para la flor Me vine temprano Y ya Y ya Lavé unas ¿Algo que les quieras decir A tus papás? No, pues Que los quiero mucho Y que se cuiden Y que tienen un hijo Bien trabajador Sí, claro Los invito a que me contraten A lavar tumbas Y las dejo bien limpias Víctor Don Baca Don Víctor Pues el día 2 de noviembre ¿A quién viene a visitar? A mi esposa ¿Ya cuántos años tiene? Diez años de muerta Vamos, que no dejen de venir Es de aquí Que sigan viniendo ellos Que no lo olviden Nicolás Pantoja Pérez Nicolás, pues ¿A quién viene a ver usted? A mis padres Y a mis hermanos ¿Qué les trajo el día de hoy? Flores de cimpasuche Y una corona ¿Cómo los recuerda este día? Uff Es un día triste Pero Hay que venir a verlos Son los Fieles difuntos Juan Medrano Vázquez Don Juan, pues Platíquenos ¿De dónde traen estas flores Cimpasuche? Pues Venimos de progreso Ustedes la cosechan Sí, nosotros la cosechamos La almacigamos La plantamos Escalitamos Y todo Y nosotros la traemos Para Pues para ayudarnos También nosotros Y para que la gente se ayude Y por eso la damos barata Oiga, pues cuéntenos ¿Desde qué precios? ¿Desde cuánto trae? Bueno, pues tenemos Nosotros aquí de Pues el más alto Es de 50 40 20 30 20 Depende Luego la persona que quiera Si quiere 10 5 Es más Hasta vamos a regalar Hasta ramitos Para las mujeres Que no sé Que pasan Y les regalamos Un ramito Para la ayuda De ellas Y de nosotros También pues Para que nos vaya bien Yo Espero que la gente Nos ayude Y nos Venga a comprar Aunque sea Poquita O como sea Pero para que Ellos se ayuden Y nosotros también Nos ayudamos Así es Así es Así es Como recorrimos El día de hoy El Panteón Municipal De Río Verde Donde este 2 de noviembre Pues muchas familias Completas Han venido A visitar A sus familiares Padres Hijos Hermanos Los tíos Y pues han dejado Un poquito De estos arreglos Con esta flor Tan tradicional Que es la flor De Sempasúchil Vemos un importante Movimiento De personas Que han llegado Inclusive Familias completas Niños Trabajadores Que han estado También O que estuvieron Durante toda esta mañana Y parte de este día Pues ahora sí Que arreglando Las tumbas Lavando las tumbas Pues este día Se ha convertido Precisamente En una fuente De empleo Para muchas personas Se está moviendo Parte de la economía Pues también Invitarles a que El día de hoy Pues quien está Visitando O quien a lo largo De todo este día Va a seguir visitando El Panteón Municipal De Río Verde Pues lo haga Consuma Consuma productos locales También nos atravesamos Con algunas personas Que están vendiendo Flores en Pazúchil Que se cosecha Aquí en la región Que se siembra Aquí en la región Y pues seguirles invitando Así es como se vive Este 2 de noviembre Aquí en el municipio De Río Verde En el Panteón De Río Verde Pues los dejo Con estas hermosas Imágenes En la cámara Nuestro compañero José Luis Figuero Y para ustedes Ana Ramos Como despedida Yo les voy a pedir Que me entierren Y que me echen El puño de tierra